¿Quiere tomar algo, doña Teresa? Gracias, pero voy a esperar a mi hija. Hola, mamá. Hola, hija. Quisiera un té. ¿Cómo lo quiere? Como siempre, con leche y azúcar. ¿Y usted, señorita? Yo también quisiera un té. ¿Lo toma con limón? Sí, por favor. ¿Unos pasteles? Son muy buenos. No, gracias. Tengo que guardar la línea. ¿Y usted, señorita? No, gracias. Por favor, quisiera ver esos pasteles. Quizá una cosita ligera. ¿De qué son? Son de crema, de nata... No. ¿De chocolate? Yo quisiera un par de pasteles de chocolate. ¿Y usted, señora? No tienen mucho chocolate, mamá. Yo no los tomo. Bueno, quizá un pastel de crema. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, hay algunas cosas únicas ahí. Quisiera un té. Té significa té. Repita. Quisiera un té. Quisiera un té. ¿Cómo lo quiere? How do you want it? ¿Cómo lo quiere? Con leche y azúcar. With milk and sugar. Repita. Con leche y azúcar. Con leche y azúcar. Con limón. With lemon. Repita. Con limón. Con limón. ¿Unos pasteles? No, gracias. Tengo que guardar la línea. No, thank you. I've got to watch my figure. No, gracias. Tengo que guardar la línea. Teresa's been waiting for a suitable moment to express her disapproval of Maribel taking Vicente to a concert. A key word here is la gente. People. La gente. ¿Qué es eso? Una novela. Probablemente inmoral. Estos novelistas modernos. ¿Inmoral? No. Simplemente realista. A tu padre no le gusta ese tipo de novela. ¿Por qué? Porque tu padre tiene unas ideas muy rígidas. Es verdad. ¿Pasa algo, mamá? ¿Qué? Bueno, pues, el otro día, en el concierto. Ah, sí, el señor Santana. El señor Santana es tu profesor de matemáticas, no tu amigo. La gente. La gente. La gente de Segovia es muy provinciana. De acuerdo, Maribel, pero vivimos en Segovia. ¿Por una invitación a un concierto? ¿Qué absurdo? Sí, Maribel, pero tienes que mantener la distancia. ¿Comprendes? Sí, Maribel. Estás muy ocupado estos días, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Gracias.